Y acá estamos con Madre e Hija y nuestra columna teatral de todos los viernes, que está bueno, que además me gusta mucho que siempre May trae como gente que la agarra, le busca la vuelta o por teléfono o otras cosas. Es un momento donde... Es difícil. Cada día es más difícil porque además la gente está, sobre todo en este momento, esperando que todo se abra, porque viste que está bueno, bueno, ahora todo, agosto, septiembre, las vacunas. Va a abrir, va a abrir, falta mucho menos, pero bueno, ahora estamos en el peor momento. Decíamos otra vez con Lizy que está propuesto este pasaporte cultural. ¿Qué es? Ese está buenísimo. Está en otras partes del mundo, no sé exactamente cómo lo van a armar acá, aplicar acá, porque hay que ver, obviamente tienen que bajar los casos, primero es imposible un pasaporte cultural, me parece con estos casos y con este nivel de pandemia, pero en su momento en España se hizo y en otras partes que es como si vos tuvieras como un ticket o un pasaporte cultural, vos sacás un ticket para ver un musical o una obra de teatro o ir a un museo o cualquier cosa con aforo, entonces eso te permite ir y volver de tu casa, digo, te pueden agarrar, o sea, a la noche vas a poder salir si vos encontrás que estás haciendo eso y no yéndote a una pizzería con siete amigos. Es como lo que te permite y así en España se hizo un montón. Lo que pasa es que tiene que ser acompañado por una política... Yo creo que vamos a mejorar y se va a abrir, no sé. No sé. Porque no sé si es posible acá eso de... Tiene que estar acompañado, si es una política bastante estatal, o tiene que estar acompañado, obviamente, del gobierno de la ciudad, del gobierno nacional. Yo creí que era algo de, podés ver dos obras de teatro y no sé qué, y una de pasaporte cultural. No, no, no. Sacás como un combo y vas a la obra que querés. No, no, es más como un permiso de circulación, pero que, digamos, no son ni esenciales. Es esencial para la cultura. Sí. Sos esencial para la cultura. Bueno, para la cultura sería esencial que la gente empiece a ir al teatro y a la música, porque es como una gente que quedamos... Pero la gente quiere ir al teatro. Sí. Lo que pasa es que, bueno, sí, es un momento difícil. Yo estoy seguro que la gente quiere. Yo insisto en que el lugar donde más me controlaron protocolos en toda la pandemia fue en los teatros. Teatro. Fue el lugar donde más preocupación había por sentarnos lejos. El único lugar, el único lugar en todo este año y medio de pandemia donde me pidieron la aplicación Cuidar, a ver si podía circular o no. El único. Siempre lo dijimos con Lizy. Además, nosotros nos testíamos cada 15 días en el Colón. Sí, sí, sí. Hay un 95% de negatividad. O sea, la gente en el teatro no se contagia. Primero porque nadie nos estamos cuidando más que la gente que hacemos teatro porque necesitamos volver a laburar. Aparte, juegues a todo el elenco si te contagias. Pero además, creo que lo decía, creo que lo dijo Quiroz en tu programa o Bisotti. No, Quiroz no, perdón. No Quiroz bien este sábado. No, no, Quiroz este sábado, sí, perdón, me aviso a ti. Estás mirando para adelante. Claro. Hablo ya como científicamente de lo que decían los médicos. Estás mirando para adelante con un barbijo puesto sin hablar. Claro. Entonces, no hay más. Y a tus costados tenés a dos metros atrás, a los costados adelante y atrás, nadie. Entonces, no hay manera. Y además están todos los circuitos de ventilación que son los que están en el periófano. Pero que si no hablas y estás con el barbijo que... Y mirando para adelante. O sea, ni siquiera estás como apuntando por decir y además están... Y las salas se invirtieron en el sistema de ventilación. Las salas se invirtieron en el sistema de ventilación que son lo mismo que están en los quirófanos y en los aviones. Andá a viajar en avión que llega el momento de la comida y todos hacen... Sí. Se ponen a comer ahí al mismo tiempo. Ya es una hora y media, pero bueno, supongo que también hay algo de... Que decíamos antes, no hay colegio, no hay esto, no sé qué. No vas a poner el teatro, la vas a tirar encima. Pero va a volver, va a volver pronto. Pero yo creo que va a volver. Pero bueno, hoy lo que tengo es... No tengo específica... Obra de teatro tengo la de la señora, que ahora vamos a hablar. ¿Son la jefa de prensa? Soy la jefa de prensa. La jefa de prensa. De hecho, le dije, esta obra tiene que estar en streaming. El año pasado, cuando arrancamos de... Empezaba como el teatro por streaming. No es hay amor como... Sí, hay amor. Ahora vamos a escuchar. Pero quiero contarles antes de dos cosas, que ya les vengo contando todos los viernes, que son... Me gusta que las streaming de amor. Sí, es espectacular. Una es, se los recordé, que yo estoy haciendo además un curso que se llama Popa.global. Sí, la gente que... Los mejores cursos del mundo con los mejores profesionales del mundo. Sí, yo arranqué. Arranqué el primero. ¿Con quién? Con un director. Esperá, porque lo tengo acá, porque hice uno solo. Creo que es ni que van. Bueno, empezamos hace una semana. ¿Cuántos cursos querés hacer? No, no, porque ellos te dan el curso entero. Vos tenés 11 horas. Ah, me encanta. Vos lo ves on demand cuando vos querés. Cuando vos querés. Ay, espectacular. Son durante tres meses. Se durmió León. Sí, un sábado. Es lo que yo les digo siempre. Tenés un poco de guita y decís, bueno, viajo a hacer un curso con tal. Bueno, ahora no podés ni bajar ni nada. No, pero el curso no podés hacer. Eso vino para quedarse, porque es alguien que no sé cuándo viene al país. Bueno, hace un curso. Viste cuando te doy el ejemplo extremo que no va a EPO, porque creo que no aportó nada, pero ¿te acordás cuando estaban todos locos con Pachino, que venía a dar su... Sí, Normaleandro especial. Al final, aparentemente fue una poronga el curso de Pachino, un ladri. Pero suponete que decís Pachino... Pregüenza ajena viendo cómo alguien nos robaba el dinero. Que bailó, que bailó al final. Por eso, pero olvídate de Pachino, pero digo, no sé, Robert De Niro, Coppola también vino a robar acá, vino a robar acá. Yo en Malco. No, Coppola por lo menos dio el aburo acá. Pero por eso, pero suponete que Robert De Niro da un curso tipo de labor estudio y vos podés ser parte y podés verlo subtitulado. Y bueno, lo ves, está buenísimo. ¿Para qué vas a ir a viajar a Nueva York? Acá nos pasaba mucho. Yo les conté que cuando venía un festival, de verdad, cuando venía el FIBE, decía, iba a dar la charla tal. Todos nos anotábamos para ir, porque son charlas presenciales que son gente que empezó de abajo y la rompió. Ni que avanzas, el que estoy haciendo yo, que es el director musical de Billy Elliot. Un genio, un genio. Qué bueno Billy Elliot, hace mucho no veo la película, pero... Y el musical, yo hablaba con la gente ayer de Popa, que lo sigan los, Popa.global en Instagram, y decía, qué maravilloso era ver el musical de este tipo. Debe ser, dicen que es súper conmovedor además el musical. Popa.global. Popa.global, toda la gente de perros que escriba pueden hacer este curso que estoy haciendo yo con un 20% de descuento. ¿Te veo en el Zoom? No, 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 yo lo veo cuando quiero, el curso, vos lo veo cuando querés. 20% de descuento está bueno, son cursos que hay que pagar porque son todos primera A total, son proporcionales. Y además, en agosto, Popa, a toda la gente que hace el curso, les hace un encuentro con este director. Ah, con el Zoom, genial, buenísimo. Donde vos le preguntás todo lo que viste del curso y todo. Y otra cosa que voy a hacer, esto sí lo voy a hacer yo. Ah, mirá cómo mirá la madre, qué orgullosa está de la hija. No, por eso lo armamos, estoy feliz. La orgullosa me dice, sí, sí, la verdad, está muerta, mirá, está muerta con la hija. Qué linda. Soy muy trabajadora como mi madre. Sí. Eso aprendí. No, voy a hacer... Tu mamá no preparó nada igual, ¿eh? Lo leyó una vez y ya fue. No, no, no. Vos preparaste, lo escribiste, lo armaste. Pero le digo, no, escuchá, vamos a preparar para este viernes. Vos cortá, hace lo que quieras. Confía, porque es lo que hicimos el año pasado. No, y yo sí voy a hacer, esto sí que estoy recontenta, voy a hacer tres clases magistrales, voy a coordinar tres clases magistrales con Daniel Veronese, Dolte y Tolcachir. Ah, bueno. Feliz, estoy feliz, los tres dijeron que sí. Vamos a estar enviándoles a las personas que se anoten materiales de estos directores, de las mejores obras que hicieron. Uno puede hacer un curso, los dos o tres. Yo recomiendo los tres porque son divinos. ¿Pero curso de qué? De teatro y dramaturgia. Claro. Para gente que ya está depapada. Para la gente que quiera. Por realidad, mirá, nosotros vamos a enviar, por ejemplo, vos te anotás con Veronese. Nosotros, desde el espacio, te vamos a enviar el material, las obras para que vos veas, y vamos a tener un encuentro, una clase magistral, que es durante julio. A charlar. Ahora vamos a subir. Una hora vamos a charlar con ese director de esas obras, de esos materiales, de cómo se llegó. Y la otra hora, la gente que se anotó va a poder hacerle preguntas como si fuera un taller. Bien. Son tres clases magistrales con Veronese, Dolte y Tolcachir, que además son dos genios. También toda la gente que siga, vamos a dar exactamente el Instagram, porque como siempre lo tengo mal, Potencia Espacio. Arroba Potencia Espacio. Toda la gente que escriba en el último poste donde está este curso, tiene también un 20% de descuento. Arroba Potencia Espacio. Arroba Potencia Espacio está durante los fines de semana de julio. Yo lo voy a coordinar. Así que toda la gente que quiera se puede anotar. Buenísimo. Les enviamos los materiales que elegimos con esos directores. Vamos a estar charlando con esos directores y dando un clase de dramaturgia y teatro. Me parece increíble que todo sin salir de tu casa, haces el curso, ves obras, ha charlado en vivo con los directores. Me parece muy loco eso. No existía. Hace dos años no pensabas en eso. Y aparte lo puede hacer gente, siempre digo, de todo el país, que también está bueno. No puede hacer realizar todo en capital. Hay un montón de gente afuera, de todo el mundo. Pero hay un montón de gente afuera que está, no sé, en una provincia que dice, no puedo ir ni loca. Claro, eso está barbado. Tener un curso con Tolcachir o con Dani Veronese o con Dolte. Y acá ven obras, pueden charlar con ellos. Arroba Potencia Espacio. Arroba Potencia Espacio. Y lo otro es popa.global. Las dos personas mandan mensajes y dicen, quiero mi curso con descuento, perros de la calle. Y se los dan. Es popa.global en Instagram. Sí, en Instagram. Arroba popa.global. Y además están los cursos gratis de Aston Brizky. Bueno, hay de todo. Llegan esas dos. Bien. Esas dos. Y ahora. Y ahora. Y ahora. Llega. Y ahora llega. El streaming más esperado. El lugar de streaming casi por excelencia es Teatrix, que ya lo hemos hablado varias veces. Sí, sí. Es un lugar donde hay más de 200 obras de todo el mundo. Hay conciertos, hay obras de Brasil, de España, argentinas, musicales. Y se estrena, se estrenó hace dos semanas. Hace dos semanas hay Amor Divino. Muy bien. Maravillosa. Hermosa. Maravillosa. Maravillosa, muy bien personal, de señora Mercedes Morán. El señor Andrés lo vio. Sí, lo vi, lo vi, lo vi. Que cuenta, bueno, igual. Vino mucho de su historia, hay mucho de su historia. Hay mucho de su historia. Vamos a escuchar un minutito. Ay, me encanta. Un minutito que ella en realidad hizo para Casa Radio, el programa que hacíamos con el señor Andrés el año pasado. Y acá lo editamos un poquito para que ustedes escuchan una partecita chiquita. Con Flor, con Zucas, con Casiari. Con Flor, con Zucas y con Casiari hermoso. Así que tomamos un pedacito y lo escuchamos. Él era lindo, pero para mí era el más hermoso. Olía sus camisas, me metía en sus zapatos, esperaba su llegada con el corazón palpitante. Vivía pendiente de él. Sí me miraba, sí me hablaba, sí me sonreía, sí me hacía un chiste, sí me guiñaba un ojo. Si un día me daba un beso, me derretía de amor. Él no me registraba. Él era mi hermano. Adolescente. Lógico, estaba en otra. Tenía 16, con una hermanita de 6. Amoroso, pero en otra. Mi mamá había decidido que él usaría el baño de servicio, porque según ella, todos los hombres dejan el baño hecho un desastre. En ese baño que estaba en el patio, los vidrios de la puerta estaban pintados para evitar que se viera. La pequeña pecadora que ya vivía en mí, porque se ve que algo choto, degeneradito, ya había en mí, me convenció de rayar un milímetro de pintura con el objetivo malsano de espiarlo cuando se bañara. Y así fue. Un día, mientras se bañaba, me puse a espiarlo. Y se lo vi. No, ¿cómo acordás? Ay, bueno, chicos, sí, bueno. ¿Cómo la tenía? Claro. ¿Quieres saber más? Bueno, tienen que... Mira el hermano. Tienen que suscribir a Teatrix. Y también, le digo, porque me lo voy a olvidar, toda la gente que se suscriba a Teatrix tiene un 30% de descuento. ¡Eh! Me gusta que pongas más para tu mamá, que pongas un poco más. 30% de 30, acá hay 30. Igual, realmente la suscripción es muy, muy económica. Y se ve bárbaro y se ve muy bien. A tres cámaras el registro que vienen haciendo hace muchos años, Teatrix es maravilloso. Y si tienen un 30% de descuento, pueden ver esta obra. Teatrix.com.ar. Sí, y también pueden seguir... Y ahí Amor Divino se llama la obra. Amor Divino, y tienen esa obra que es maravillosa. Y de verdad, sale tres veces lo que sale una entrada, la suscripción, y pueden ver ahí Amor Divino. Hay un montón de obras también alternativas. ¿Extraño el teatro? Sí, sí, extraño. Tuve la posibilidad de hacer la experiencia esta de Conejo Rojo, Conejo Blanco. Ah, sí. Que es una sola función y diferente a todos. Pero la hice porque necesitaba pisar un poquito ese cuadrado, ¿viste? Sí, entonces, sí, sí, precioso, precioso. A mí me acosté un poco en el piso del escenario para cargarme. Claro. Sí, se extraña todo. Se extrañan los rodajes. Porque aún cuando rodamos ahora en pandemia, si bien los protocolos son fantásticos y son... Es lo que te da la tranquilidad para poder hacerlo. Pero sí, de alguna manera... Ah, no, nada es como antes igual. Interviene en todo, ¿viste? Entonces, el momento en que todos nos juntábamos a almorzar, todo ese mise en scene del equipo, del rodaje, está muy atravesado por todo. Se pierde mística, ¿no? Algo de la magia que sucede. Sí, sí. ¿Hizo cursos de cocina? ¿Hay una receta en YouTube? ¿Nada? No, 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 no. Mucho rompecabezas. ¿Plantas? Plantas, sí. Qué lindo. ¿Yoga? Yoga, sí. Ah, está bien. Tenés varios... El checklist de la pandemia. Pero es que, ¿viste? Eran las 6 de la tarde. Uy, cuánto falta. Perdimos los masajes. Perdimos los masajes. Perdimos los masajes. Un beso a Veroki, la mejor masajista del mundo. Un beso enorme. Ay, sí. ¿Comparten masajistas? Compartimos masajistas. Sí, todos. Una genia. ¿A vos también? Sí, sí. Ah, nadie lo dice. No, cada uno en su sesión. Es un momento. Es como compartir psicólogo, no sé. No, pero masajista no es psicólogo. No hablamos. Resuelve más problemas. Sí, sí. Sí, resuelve problemas. Y te toca, y te toca. Pero con una energía muy linda, es divina, ¿eh? Veroki me encanta. Ay, sí, una genia. Una cosa tailandesa. ¿Para qué ser un híbrido de terapia y masajes? Un híbrido de terapia y masajes. Podría. Como vas charlando... A mí igual cuando me masajean, prefiero que no me hablen. Ah, es verdad. Yo tampoco quiero hablar más. Es difícil que es May igual, ¿eh? No, no, yo igual. No. No. Nadie habla, yo tampoco. No, hay gente que habla. Hay masajistas que te duelen acá y te... Vos hacé, vos tocá y... Ojo de May. Y date cuenta que tenés los nudos ahí, ¿no? No, claro. Ojo de May, esa amorosa, el carácter... Ya la conocen, ¿no? El carácter de May, ¿no? Cuando se enoja May, la Teresa May. Bueno, no me imagino que Mercedes, no la conozco tanto, pero no me imagino que Mercedes sea muy distinta. No, yo la veo distinta a May, la veo más... A mí no me gustaría cruzarme la enojada, no sé... ¿A quién, a Mercedes? A Mercedes. Pero Mercedes está conectada con la paz, con la vida, con el que... Sí, sí, sí. Pregúntame a May. Bueno, bueno. No, está conectada con la paz y con la vida, pero también cuando se enoja, agarrate. ¿Hay alguna brudez que te enoje? Se puede desconectar de la paz y de la vida, por un lado. Mirá, ellas me dicen que cuando eran chicas y yo me enojaba, me aparecía una cara que las asustaba, que no tenía que decirles nada. Nada, claro. Nada, que ya... ¿Cómo era la cara? La cara ponía, él ya ponía, bueno, estamos en radio, pero ponía como la lengua en el cachete, como si, como un... ¡Uy, qué miedo! ¿Te hablaba entre dientes? No, 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 te miraba que te fusilaba. Mecha lo niega, lo niega Mecha, lo niega, y no se acuerda, dice que no. No se acuerda, porque tiene mala memoria, eso es real. Porque ahora está conectada con la paz y la vida, pero cuando se corta el wifi y aparece la lengua. No, igual hace mucho que no se enoja. No, por ahí se enoja más en un laburo, ¿no? No se enoja, como más exigente en un trabajo, ahí agarrate también. ¿Dá quién habla, por Dios? No, yo soy igual, yo digo lo mismo. De injusticia. No, no, yo digo lo mismo, yo en los laburos cuando siento que las cosas se hacen mal, me broto. Muchas veces, es que las cosas se hacen mal. Y bueno, cuando yo veo gente inoperante, soy obsesiva. Ah, es una gran productora, directora, todo, pero a laburar. Si todo eso es de vemos después, el vemos después no existe. Alguien así por equipo tiene que ver. Vos la tenés clara desde el principio, ya cuando te coachó y eso. ¿Cómo empezaron ustedes su vínculo? ¿Con May? Sí. No, porque te das cuenta enseguida. Porque no es lo mismo saber actuar bien que enseñar a actuar. Son como dos rubros distintos, como la dirección, supongo. Pero enseñar a actuar, hay que tener una observación en el otro y una capacidad de poder explicar lo que hace falta e ir guiándolo, que es muy distinto a lo que vos... Y ella te coachó, ¿te coachó para qué? Sí, porque, bueno, cuando en graduados, en los cortes, agarré, estudié teatro, pero fue un curso avanzado que hice con May, una cosa increíble, siempre lo digo. Pero después, cuando hice Happy Hour, la única obra que hice... Te amo, Lizzie. Fascinada. Lizzie la fue a ver como tres veces. ¿Eh? Happy Hour, Lizzie la fue a ver como tres veces. No, no vino a verla, pero no nos conocíamos, no nos conocíamos. No, y la llamé a May y le digo May. Y, bueno, ahí tuvimos varios encuentros y está buenísimo, porque son muchos detalles que vos decís, no sé, vos que hacés teatro, Lizzie, pero vos decís... May me decía, bueno, yo digo, bueno, voy a salir, voy a... ¿Pero cómo vas a salir? ¿Vas a poner la cabeza? ¿Vas a poner la pierna? ¿Abrís la cortina y hablás? ¿Abrís la cortina y te quedás callado? ¿Te quedás callado y después decís algo? ¿O salís directamente hablando? No sé, May, me quiero ir, no quiero estelar. A mi casa. Me quiero ir a mi casa. Y así lo fuimos bien y fui probando y May. Quiero hacer radio. Esto me gustó, así no. Dale, andá de bota. De bota, de bota. No, May, no puedo. De bota, de bota, de bota. No, porque lo que yo... La ves, ¿no? Mercedes Mech, la ves. Y, bueno, es excelente. Y así salí súper airoso de algo que era imposible. Pero, claro, nunca me había hecho esas preguntas. Lo que pasa es que lo que uno siempre intenta cuando dirige, que eso también yo lo aprendí mucho de mi mamá, cuando actúe y cuando dirige, que es no actuar en general. No hacerlo en general. Bueno, salgo. ¿Pero cómo salís? ¿Quién sale? ¿Sale Andrés? ¿Sale un personaje? ¿Sale alguien que va a terminar la obra? Entonces, digo, ponerse particular cuando uno labura. Cuando uno labura en cualquier cosa, para mí. En cualquier cosa, porque yo te digo, che, viene Mercedes Morán. Buenísimo. Está bien, pero ¿qué vamos a hacer? No, no sé. ¿Pero qué es? Pero está bien, yo te digo, hola. ¿La sección cómo es? Es como charlando con Mercedes Morán. ¿Pero qué es? Viste que a veces pasa con la producción. Yo le digo, a mí me gusta mucho también lo chiquito, lo particular, para ver qué te imaginás. Después podés hacer otra cosa. Pero muchas veces es, ah, no sé. Y, bueno, se trata de eso. Cuando nosotros el año pasado hicimos... No lo había pensado en una actuación. Claro, cuando el año pasado nos hicimos Casa Radio, que también era un programa más chiquito, pero estábamos en... Pero esta canción, un minuto antes, un minuto después. Y todos obsesivos, ninguno. Bueno, da lo mismo. Flor, Zucca y Mey, yo me fui del grupo. Me fui del grupo con Caseri porque era infumable ese grupo. Era como muy estricto. Bueno, y salió increíble. Hasta el día de hoy le pidió siempre disculpas a Zucca, porque yo le decía, bueno, después del minuto 1.32, que suba un segundo la música y ahí bajale un... No, 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 no. Es soportable. Vos sabés, Ebe, vos sabés que a Zucca es muy difícil decirle, por favor, hace esto. No, no, no. Zucca en un momento... Me dijo, tenía cagando a Zucca. Zucca, bueno, para contarte no hablar con él. Y Zucca nunca te dijo nada. No, no, no le dijo más nada. La mejor dupla del mundo. Zucca es un genio. Zucca, hace todo lo que le pido. ¿Qué? Le digo. Es que en un momento creo que Zucca optó por... Dijo, perfecto. No, porque todos opinábamos de todo y Zucca dijo, prefiero que haya una bajada de dirección, sino todos opinan de la música del concepto. Entonces con Zucca... No, estuvo muy bueno. Y los actores y todo. Y Luis Varay le llamaba luego de vuelta. Sí, sí, todos obsesivos. Todos obsesivos. Todos obsesivos. Uy, sí. Así que, bueno, chicas, un placer enorme siempre. Bueno, último que me acaban de decirte. Acuérdense que la gente tiene 30% de descuento, tienen que poner Perros Calle. El código de Teatrix es Perros Calle, 30% de descuento. Es un montón. Pongan Perros Calle y las va a despedir. El amor divino. Exacto, y la va a despedir Susana. Ay, Mercedes, mi amor. Charlamos de todo. Lamentablemente no tengo más tiempo. Las dejo, chicos, ustedes sigan charlando. Yo me voy al imbatible. Gracias, Messi. Chao, mi amor. Hasta mañana. ¡Nos vamos! Gracias, Zucca. Somos Perros de la Calle 2021. Imagen y sonido de tus mañanas. Solo por Urbana Play, 104.3.